Bueno César, estamos mudándonos de sitio Hay que quitar todo La casa entera Bueno, vamos a otro lado Nos mudamos de sitio Ay no, pero que puede No, las calles no, que es lo que fue arriba Espera 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 lo que ya no se puede o no hay que montar cienguitos señores la antorcha la puerta vale, ya ha estado el JSCL una falta siguiente vaya mierda voy No te vienes a preocupar, Mero. Si nos baja a 10.10 porque estoy viendo los gráficos diariamente y a menos que yo me pase a descargar los archivos de este rollo, la media de la velocidad no llega a 4 MB y la bajada no llega a 1 MB. Bien, perfecto. Si Norma es que en mi casa la tirase de puta madre. Ay, a mudarse. Pero no veas como tirar de su vida. Joder, ya de la misma película más absurda me has hecho él. Estoy feliz. Idiocracia. ¿Qué mierda de esa? Pues nada, de un experimento que hacen en 2006 que meten a un fracasado militar y a una puta en unos ataúdes y los cogeran durante 500 años. Ya para ver en el futuro. Y en el futuro son todos idiotas. No soy crítico de nada, pero digo una pinta de hacer una casa de mierda. Ya lo ves, el tráfico ha salido y el tráfico ha entrado antes. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Cómo pasan los cofres de la planta de arriba a la planta de abajo? Desmontando los dos ¿Pues es que hay cosas dentro? Ya tienes cofres nuevos y lo vas a transportar desde el lado del otro Joder, esto es un galeo ¿Y si dejo con los cofres arriba y con los cofres abajo? Pues entonces te haremos una copia un poco rara Una copia un poco rara A ver Estoy quitando la madera de la casa y eso para ayudármela Es decir, y dejan que los cofres fueran Pero arriba hay cuatro Entonces pues Y si se queja por cuatro cofres ¿Para qué tan lleno? Hay gente que tiene que mover más de 300 ¿300? El caos que está hasta los huevos de poder cofres No te vende todo lo que tienes Es un dedo que roba No te vende todo lo que tienes No te vende todo lo que tienes El JLS ya puede usar su parcela, ¿no? No, nadie puede usar parcelas en Minigay 3 todavía Porque he quitado el Modific World ¿Pero puede coger sus cosas? No, no puedes actuar con un bloque Te lo voy a conmigo Está todo movido ya, no tiene que hacer nada más de Minigay Ya, pero ahora mismo no puedes jugar Voy a mirar eso de los permisos Está justo el de los Goldback, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a la transmisión Quita los permisos generales ya que empiezan a construir sus carreras y todo Vale, claro Tienes que irte a hacer algo Conocí No, no, no No, no Qué bien No, no No, no No, no tengo bolos de hueso para montar el 20 grados ahí si la casa se trae madera no me adquiere ¿no? no vamos vamos, estoy viendo las parcelas las que muevo las elimino porque así luego al cambiar el nombre al archivo van a repetir lo que es el mundo con que él cambie el nombre al archivo naval no 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 esta lo he hecho con la con la cosa esta con el con el puesto de baje ese que tiene esto es coñazo las cosas como un dinamismo como creo Tengo que mover todo el almacén? No, el almacén deja de atacuar aquí, me pego ya. Ah, vale. Tengo hasta un poco lo he movido. Vale, ¿les han hecho? Yo estoy haciéndolo, eh. Ah, termine de la vida. Ah, espera. ¿Quién más hay primero? Eh, un poco más. Porque no hay ninguna alterada. 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 Gracias. Gracias. Me faltan permisos de contenedor. ¿Cómo? o Gracias. 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 Dime. Parcelo 11. Me muevo esto de aquí. ¿Esto qué es? Es un trato de ligos 1. Haciendo acá para la mudanza Y... Y ahora con esto ya Y... A ver si puedo poner aquí Y creo que ya con este ¿Dónde estamos? Sí, esta es la roca Y me lleva la madera por supuesto ¿Qué le voy a dejar ahí? Con la hartada de madera que me voy a hacer ¿De hacer la caseta? ¿De hacer la camela? ¿De hacer la camela? ¿De hacer la cadena? ¿Qué pasa? Eh, la 10, espero Voy ¿De quién es la 10? Si no se va a levantar las cosas a tomar viento A la 10 Esto a la 10 A la 10 Uy Hoy voy a buscar la madera otra vez desde el principio Que bien sigue hombre, la Junter Vale En el suelo no, pero en la parte de arriba sí Es que tal lo que hiciste de los caminos esos, ¿no? ¿El qué? Lo que hicimos de los caminos Sí, al mover movemos una copia De dos días Eso nos lo copiamos Pero bueno, no dos minutos Me toca y ahora Sí, dos minutos Tengo que acudir Ondea que tenga que ir un pedo de caza bicha Se taca en los En lo De más de unos ¿No qué? Vale, jugar más unos No, 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 no No, 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 no No, no, no Dos minutos Ya la has copiado Sí, sí Elimine las zonas, las sus zonas. Ya está. Pues me lo acabas de apogar hoy, y si no? La de Ares, la de Ares es la nueve. Bueno, ya ha llegado la lluvia a mí. Menos mal que tengo que estar a la lavadora, menos mal. Aquí está lloviendo un cojón. La de Ares no está todavía. Dice que ya está. Ya ya me va a abrir. La de Ares. Si quitas tu bebé, los dos mundos acaban disponiendo home y van moviendo las dos cosas. Por ello mismo. Pues eso te digo, que si quitáis el PvP y ponéis estos comandos, podéis ir haciendo eso y no te van a hacer, así que... No, a ver, MK1, ¿tienen la base de la de este? No tengo ni pute en donde está. Pero si está en Minecay, no, está remontada. Sí, sí, está remontada, con todos los paules de esta. Ya Meca1 no la tienes remontada, que raro. Eh, Meca1, sí. Justo las localidades. Vale, después van los cuchillitos. Los cuchillitos está ahí. Sí, está en el otro lado, donde es el elefante y el metrón. Adiós. Bueno, tenemos a Udo copiando el vick de ales el capo, en el spam. Uy, sí, 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 sí. ¿Y? No me tengo ni idea. Y aquí te hace rompe, mierda. Lo tiene todo de Luna, me parece. Sí. Sí, pero la otra zona va a reír, sí, 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 sí. Cuando termines me avisas y continúas con Demand, que ya le he hecho la farra. Está valendo cuchillitos. Ahora cuando hay cuchillitos, me gustó. Ahora cuando hay cuchillo, me gustó. Ahora cuando hay cuchillo, me gustó. Ahora cuando hay cuchillo, me gustó. Ahora cuando hay cuchillo. Ahora cuando hay cuchillo, me gustó.